Manuel Beltré, yo, acaba de hacer entrada Manuel Beltré, usted sabe que hoy tenemos un conversatorio, vamos a hablar un ching, con los tiempos de las habillas, que Manuel Beltré hizo un lío en el Play 2, que Manuel Beltré se robó la segunda, o sea, esto es una checha que vamos a tener hoy aquí, vamos a estar nítidos. Bueno, mientras tanto, ahí estamos viendo que están entrando al Instagram, tú tienes muchos seguidores, Beltré, dime a qué se debe ese éxito, antes de empezar la entrevista, a qué se debe el éxito que tú tienes, que tu Instagram es el mejor Instagram que tiene un pelotero que no ha filmado, y tiene más seguidores, el tuyo, a qué tú crees que se debe eso? Bueno, eso comenzó cuando yo tenía 12 años, que fui a Coopersound, un torneo que hacen en Estados Unidos, y van 102 equipos. Yo di 17 home runs, y el récord era 18. Con frecord. Cada vez que yo le daba, y subía los videos a Instagram, la gente comenzaba a reportearlo, y comenzaban a seguir a mucha gente. Después de ese torneo, yo fui a un home run derby, que la hacen en el Mountain Spark, que es el Power Showcase. Con 12 años, 12, 13, lo gané. En el juego, la pegué a la pared. Entonces, comenzaban a subirlo, a tirar para adelante, todo eso. Y yo creo que el último que fui ya con 13, 14 años, gané otra vez, y en el juego la saqué. La saqué en el Play. Entonces, eso le dien mucho, lo subió mucha gente. Yo creo que de ahí para adelante, más convencioso que mucha gente. Ok. Tú ves, ya, ya ahora, ya ahora la gente sabe por qué Manuel Beltré, a través de talento, que ha llegado ahí, a través de talento. Sí, gracias a Dios. Bueno, Beltré, tú sabes que tú tienes muchos seguidores, tú tienes muchas preguntas fuertes, mi hermano. Oye, tú tienes que sobrevivir, porque el ataque viene, mire, el ataque viene del norte, del sur, del este y del oeste. Y de Estados Unidos viene el ataque también. O sea, cuando tú eres internacionalista. Tu nombre completo, Beltré, porque la gente quiere conocer tu nombre, sabe el todo de ti, tu nombre completo. Manuel Beltré Rivas. Ok. ¿Tu edad? Quince añitos. Quince años. ¿Cuándo cumple años, Beltré? Tiene quince. Nueve de junio. Nueve de junio. Ok. ¿Cuántos hermanos tienes? Uno, el chiquito. Oye, pero debiste tener que ser cuatro más. No, está bien. Para uno tener, para uno tener otra, otra firma más, y después otra más, y otra más. ¿Por qué? ¿Qué dices? El nombre, el nombre de tu padre, mire. Manuel Beltré Díaz. Y tu madre, Raquel Rivas. ¿A cuándo los dos tú quieres? A los dos. Oye, qué tigre. ¿Cuál fue la persona, o el amigo, o qué influenció en que Beltré inicie en el béisbol? Creo que fue mi papá, porque desde chiquito, él siempre jugó a sobol. Él nunca llegó a firmar profesionalmente, pero él siempre me llevaba a los juegos de sobol. Y él me decía que cuando yo tenía tres, cuatro años, yo agarraba los bates y los compañeros de él me comenzaban a pichar y cosas así. Entonces, a los seis, siete años, él decidió ingresarme en las habillas. Ok. Entonces, Beltré Padre aparaba, bateaba, tiraba, porque, dime, ¿y ese hombre jugando a sobol? ¿Era bueno? Bueno, yo lo recuerdo, que la paraba mucho, él daba su hit, pero lo que más le hacía era correr. Una gacela era ese hombre corriendo. Ah, pero es que el hombre era bueno, entonces. Sí. El hombre era bueno. Entonces, una pregunta, ¿eso es de sangre? ¿Lo tuyo es de sangre, entonces? Eso es sangre, eso es... Véjate arriba. Ok. Cuando tú inicias, cuando tú inicias en el béisbol. Sí. Y te preparas para jugar en una liga formal, ¿tú comenzaste jugando pensando en ser pelotero o tú jugabas de joven? ¿Cómo tú lo hacías? Bueno, yo comencé siendo, pensando en ser pelotero, porque siempre me gustaba y cuando veía los juegos de grandes ligas yo decía, tú ves, yo quiero estar ahí, algún día yo quiero que la gente me vea en televisión. Exactamente. Y tú, ¿cómo tú describes a tu padre? ¿Cómo tú lo describes? Yo creo que una persona ejemplar, que cuando yo me caigo, él no deja que yo me caiga, siempre me levanta la cabeza y cosas así. En los malos momentos él siempre está ahí, tú sabes, como un buen padre siempre. Ok. Y tu madre, que he escuchado que es una señora que es una dama, pero es lo mejor, eso es grande liga. Dime, ¿qué hay de tu mamá? Mi mamá es la que me corrige siempre. La que dice recoger esto, recoger lo otro, porque ella dice que si Dios quiere y uno filma, uno va solo. Entonces ella no quiere que uno allá diga, mira que regaló ese muchacho, mira que no sabe fregánico, nada de eso. Ella siempre quiere orientarme para eso. Ok. A mí me dicen que la familia Beltré tiene un Manuel Beltré, es Manuel, es Manuel. Es Manuel. Que es un azote, es un azote. ¿Qué tú me puedes decir de Manuel? Yo digo, no se lo diga mucha gente yo eso, pero yo creo que él lo hace mejor que yo. ¿Cómo? Ay, sí. Pero cuando viene a ver puede ser mejor, porque primero está aprendiendo contigo. Sí. Y tiene una ventaja de que ya lo que tú viviste se lo puede enseñar. Se lo puede enseñar, exacto. Y además que comenzó, primero que yo jugué a pelotas, comenzó desde los tres en una liga formal. Comenzó allá en la Javilla a los tres, cuatro años. Ok, excelente. Oye, y tú sabes que tu hermano tiene un récord, me dijeron, en la Javilla, que la sacó como a los tres. You were wrong, ese. You were wrong, pero yo estoy dando ya ese video. Ah, ok. Ok, entonces, 23, todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere saber, ¿cuál es el hobby de 23? Bueno, cuando yo tengo tiempo libre, yo lo que hago mayormente es jugar playstation con Elmo. Tiempo con la familia. Ok. Ok, tú eres muy familiar. Sí, yo soy familiar. Pero tú sabes, cuando uno filma con Dios por delante, uno va a tener mucho tiempo para estar con ellos. Entonces, hay que aprovechar el ching de tiempo que uno tiene. Oye, muy bien eso, excelente. Y, o sea, que tú, si tu papá te dice, vamos allí, tú estás ahí. Claro. Ok. Ok. ¿Cuál es la comida que Beltré no coge corte con esa comida? Beltré dice, esa comida, yo quiero comer tal cosa. ¿Qué sería? A mí personalmente me gusta plátano maduro con queso. Yo con eso me dejo corte. ¿Te encanta el plátano maduro con queso? Plátano maduro con queso. Oye, a mí me gustaba el plátano maduro con salami, mano. A mí me gustaba cuando hacían paseos, yo, eso era yo le hice a mí, ay, plátano maduro con salami. Pero mejor que hay. Eso te encanta. Sí. Pero tú sabes que el pelotero tiene que alimentarse bien. Yo me imagino que te como de todo. Sí, yo como de todo. Lo único que no como es la berenjena porque como que no le caigo a la berenjena. Eso como que no me llega mucho a la berenjena, pero después le doy a todo lo que venga. Exactamente. Bueno, ahora algo importantísimo. La música. Dime la música. ¿Qué Beltré escucha y qué Beltré baila? Bueno, de escuchar, de escuchar, está dependiendo. Por ejemplo, yo haciendo ejercicio, escucho que sea rochi, que sea música en inglés, música emotiva. Pero ya tranquilo en mi casa. Me gusta escuchar salsa. ¿Cuál? ¿Eh? Sí. Espérate que el señor el toque. Oye, a mí me han dicho. El señor el toque le gusta la salsa es bueno. Porque hay que mover los pies. Hay que mover los pies. Entonces, de esa música que tú escuchas, ¿tú has bailado algo? ¿Tú algún día has dicho, ven, vamos a bailar, vamos a esto? ¿Qué tú has bailado? Bueno, usted sabe que en la fiesta de diciembre siempre hay uno saltado, un bailado y todo eso. Sí. Y yo siempre, yo bailo con mi abuela, con mi mamá, con todo el que venga yo bailo. Ah, pero ¿qué música baila? ¿Qué música? Bueno, yo se baila merengue, se baila bachata. Ajá. Mi mamá me está terminando de enseñar la salsa. ¡Ey! Sí. Me duren eso. Pero ¿y el papá tuyo baila eso? Él baila eso. Nomás hay que darle un traguito de vino rosado y uno dejo que se baila lo que sea. Arranca a bailar ahí, arranca a bailar. Ok. Y con relación a la televisión, al entretenimiento, ¿alguna película en específico? En verdad, yo cuando llego a mi casa, que me da tiempo de ver televisión, yo lo que veo mayormente muñequitos es... ¡Ey! ¡Ey! ¡Dime! 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 ¿Y qué muñequitos, papá? ¡Dime! ¿Y eso? ¡Yo me ponga! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 No, no, pero yo estoy sorprendido. Yo estoy sorprendido. ¡No! No, no, pero yo estoy sorprendido que un pelotero se cura, se pone a ver muñequitos para botar el gol. ¡Sí! Muñequitos para matar tiempo, porque a veces uno no encuentra que ver y lo que hay es muñequitos y desde chiquito no se lo que está viendo. Entonces pongo o me ponga. Es verdad, eso es verdad Bueno, eso es importante Porque la gente quiere Saber de tu vida, la gente quiere saber Qué tú piensas De tu familia Y tú valoras mucho a la familia Es importante ¿Alguna otra persona De tu familia Que te ha ayudado Aparte de tu papá y tu mamá? Yo puedo decir Que mi abuela La abuela es la parte del padre Siempre ha estado ahí Casi los domingos siempre vamos para allá Siempre nos apoyamos Ok Entonces ahora vamos a hablar un chingo de béisbol Vamos a hablar de béisbol ¿Cuándo Beltré inicia A jugar béisbol? ¿Cuándo? ¿A qué edad Beltré? El papá de Beltré le dice Vamos a jugar pelota ¿A qué edad? Es una historia media divertida Porque Como yo le dije Mi papá no pudo Filmar profesional Entonces él estaba negado Que iba a jugar a pelota Ajá Ah, pero ese O porque el maleta era él El maleta no era tú Era él el maleta Él estaba negado Él estaba negado y dijo Ahora pelota Entonces Él vio Como yo le dije En los juegos de sobol Que a mí me gustaba Agarrar a los bates Y todo eso Y a los siete años Dijo Vamos a escribir De una liga Me inscribía En las habillas Ok Entonces Ahí tú inicias A jugar béisbol Ahí yo inicio Cuando tú inicias A jugar béisbol ¿Qué tú recuerdas De cuando tú Tenías menos de doce años? ¿Qué tú recuerdas Que todavía tú lo llevas A una situación Un momento Que tú Que tú Diste el gui O diste el honrón Bueno Yo me recuerdo El torneo Samsung ¿Te recuerdas eso? Estábamos En contra de los vecinitos En contra de los vecinitos Oye Esa gente Le hicieron tres A ustedes De una vez Sí Eso fue un juegazo Yo me recuerdo Que yo me fui De cinco cuadros Y nos pusieron a mí Y a Eric Peña Los jugadores del partido Oye Eso fue un juegazo Mi hermano Eso fue un juegazo Y Después que tú Juegas en las habillas Y tienes esos recuerdos Tú entras Al programa de Jaime ¿Cuándo fue Que tú Conectaste Tu primer honrón Como un niño La edad más temprana Que en el 3 de un honrón ¿Cuándo fue? O sea ¿Un honrón fuera Fuera del parque O un honrón de pierna? Puedes contar No De pierna Tú diste mucho Del parque Cuando ya tú Entras al programa Que Jaime te ve Y dice Espérate Este es el hombre ¿Cuándo fue Tu primer honrón? ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía nueve años Estaba jugando En Estados Unidos En una serie mundial Bárbaro Oye De una vez Para la calle Sí Porque usted sabe Que aquí mayormente No hay play De esos De 200 210 220 Aquí lo que hay De 250 Para arriba Entonces ya yo fui Me inventaron En una serie mundial Y yo creo que fue En la semifinal El pitcher se equivocó Con una curva Adentro Por el défil Le dije Ok Pero oye Algo Ese Ese honrón Fue Ese honrón Era de 12 años Para abajo De 12 años Para abajo Y tú todavía Era de las abellas Pero yo quiero Ya después Que tú cumples Una edad Y tú Estés en el programa ¿Cuándo fue Que tú diste un honrón En un estadio? ¿En qué edad Tú tenías Cuando tú diste un honrón En un estadio De béisbol? ¿En un estadio grande? Sí Pues yo tenía 13 Cuando lo saqué El nomal Mi primer honrón En un estadio grande Sí Fue el nomal ¿Cómo? El nomal Oye Pero al barazo Oye Pero mira Mira Hay una coincidencia Beltré Armando Mazara Amén Eripeña Anda honrón A los 13 años ¿Qué vamos a hacer Con los peloteros Que tenemos de 13 Que no anda honrón Dios mío Qué problema tengo Pero está bien Vamos a dejarlo para ahí Cuando Cuando Beltré Inicia A prepararse Como pelotero La posición Cioreto Tercera Segunda ¿Cuál ¿Cuál fue la que Beltré eligió? Porque dijo Esta es mi posición Y ahí vamos a iniciar Yo Elegí Cioreto Porque me lo pagaba Cioreto Cuando Con Chamaquitos Y también en Sobol Entonces Yo traté de trabajar duro Para mantenerme en Cioreto Ok Bien ¿Cómo ha sido tu experiencia Buscando firma? ¿Ha hecho mucho trayao? Se puede Si no tanto Vaya Porque Yo hacía mucho trayao En Estados Unidos Vaya Perfect Game YouTube Aquí no se dedica Mucho a cosas Ok Eso es importante Que tú lo mencionas Porque Yo quiero que tú me hables De Estados Unidos Yo quiero que tú me hables De esa Esa plataforma Forma que tú creaste Porque yo sé Que tu talento Tú lo expusiste En diferentes torneos Internacionalmente Y a ti te conoce Mucha gente Entonces ¿Cómo? ¿Cuál fue el enlace? ¿Cómo fue que tú hiciste El trabajo Para tú llegar a Estados Unidos Y date a conocer Jugar en muchos eventos? O sea ¿Cómo te invitan? ¿Cómo fue eso? Dime Explícame de eso Bueno Yo estaba en Las Avillas Me recuerdo cuando eso Y mi papá subió un video A YouTube Ok Nos grabamos Teníamos nueve años Nueve años Sí, nueve años teníamos Lo grabamos Y lo subimos a YouTube Estábamos esperando El equipo Nos escribieron Y cosas así Y el equipo vino Nos escribió Y nos invitó a la serie mundial A la que yo le dije Ok A mi papá le dijeron Prepáralo Y ponnos ready Porque si más Hasta lo van a seguir invitando Ahora Si no hace el trabajo Tírense fotos Porque papá ya no vuelve Ay, 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 ay Pero eso fue un desafío Sí, entonces Nosotros trabajamos fuerte, fuerte, fuerte Eso fue en julio Fue en el mercado del secreto Ok Entonces cuando fuimos Gracias a la voluntad de Dios Yo me gané el MVP en ese torneo Ahí iniciaste Y ya el equipo ¿Qué equipo fue el primero que te invitó? El primero fue Miami Baseball Un equipo De Miami Exacto De Florida Y ya tu carrera ¿Con qué equipo la manejaste? Tu carrera Que vino un dueño de un equipo Y dijo No, no, no Este es mi hijo Yo Yo me voy a quedar con él ¿Cuál fue ese? Yo cuando tenía 11 años Estaba jugando con un equipo Se llamaba Los Gamblers Ok Y fue un dueño de un equipo A vernos jugar Ese día yo me merezco Dijo en roja Para de cabeza y de todo Álvaro Y nos invitó para un torneo en diciembre Ok En ese torneo fue jevísimo Y de ahí para allá Él Con él fue Yo siempre he jugado Se llama Travis Resmundo Oh Resmundo Resmundo Oye Excelente persona Buena Sí Oye Una de las mejores organizaciones de Estados Unidos Sí ¿Qué tú puedes decirle a Resmundo? A esa persona Por lo que Por el apoyo que te ha dado Yo creo que puedo decir gracias Primeramente por la oportunidad que me dio Porque no a todos se la dieron Gracias por ayudarme en todo Porque él era Ya cuando Ya tenía un año con él Él comenzó a comprarme los tickets Que sea para mundial Que sea para panamericanos Y por eso Yo tengo que agradecer mucho Claro que sí Y una de las cosas tuyas Es la humildad La humildad te destaca Y tú siempre has estado pisando la tierra Eso es muy importante Ya tú entras a lo que es Torneo De 14 13 Para ti ¿Cuál ha sido uno de los torneos más importantes Que tú has participado? Yo puedo decir mundial Eso es una experiencia inolvidable ¿Eso fue dónde? ¿Dónde fue? ¿En qué año? Fue en el 2018 En Panamá ¿En el 2018 En Panamá? Sí Ok ¿Qué expectativas tenía ese partido? ¿Qué expectativas? ¿Empertativa en qué sentido? O sea ¿Qué tú sentiste? Como solotero Tú dijiste Oye Pero este escenario ¿Qué diferencia Tenía ese escenario A otros escenarios? Bueno Lo primero era Que yo era una edad Por debajo Yo tenía 14 El torneo era 15 ¿Cómo? Y jugaste con 14 Sí Yo jugué segundo Entonces Desde el año Desde el 2017 Mi papá y yo Trabajamos Para poder hacer el equipo Que nos lo dijeron Fue a última hora Nos lo dijeron Tres días antes Nosotros íbamos de viaje Ok Entonces cuando yo llegué allá Que llegamos a Panamá Habían dos sedes Nos tocó las sedes De Chi 3 Ok Chi 3 Sí El primer juego Que nosotros jugamos Ese play Era como el que ella Ese play se llenó Enterito Váil O sea Increíble Ese play Se llenó Entero Se llenó Entonces Gracias a la voluntad de Dios Pasamos a la segunda A la segunda ronda Que la jugamos En Chiriquí Entonces cuando nosotros Vamos con Panamá El play Un play parecía La grande liga Cogía yo creo que 25 mil gente Y el play también Se llenó Oh Espérate Pero ven acá Ya después Después de esa experiencia No hay apriete Ya después de eso No hay apriete Ya lo sabes Ese play full Estaba full ese play Cuando esos Panamá Ya daban un hit Ustedes no podían Ni escuchar El pensamiento de ustedes Ay, 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 ay Ok Ese fue uno de los mejores De los mejores Pero yo Tengo un conocimiento Y te vi Que tú participaste Dos veces En un juego Que te le viste A Perfekian Perfekian El PSL Festival Háblame de ese De ese torneo Eso es Una experiencia inolvidable Porque te tratan Como un grande liga Cuando nosotros llegamos Como la ropa Que uno tiene Para practicar Y para jugar Y hasta en la cama ¿Cómo? Te dan el schedule Que tú tienes que hacer Por ejemplo De viernes a domingo El viernes hay que practicar El sábado practicamos Hacemos un jueguito Después vamos para Un hospital De niños de cáncer Que le hacemos Donaciones Así Nos filman Nosotros firmamos Bola de ellos Y cosas así Entonces el domingo Los televisan Hacen un juego De televisión Que se tramita Por todos los Estados Unidos Excelente Y me dicen Me dicen Que ese Ese evento A los peloteros Lo enseñan A A A tener propósito En la vida Y lo llevan A hospitales Sí Para que Aprendan ¿Qué tú aprendiste? ¿A dónde te llevaron? Nos llevan No me acuerdo El nombre Pero La experiencia Que yo aprendí Es Que todos los niños Eso fue una experiencia Que no se puede ni describir Cuando estábamos allá Lo que nos decían Era Que no Que los tratábamos Como niños normales Que no les preguntábamos Ni nada de eso De lo que tenían Ni nada por el estilo Entonces Los niños ¿Tenían alguna enfermedad? Sí Había algunos Que tenían cáncer Los otros Que tenían Cosas de la sangre Cosas así Había hasta Muchachitas Sin cabello Cosas así Entonces Uno lo que hacía Era Tratarla Como un niño normal Como ellos Querían ser tratados Despejarle la mente Para Para que no piensen En tener hospital Así Ok Ahí Como Ahí Después que tuviste Eso Y tú saliste De ese hospital ¿Cómo tú Como pelotero Te sentiste? Le diste Gracias a Dios Pensaste en tu familia En tus amigos ¿Cómo tú te sentiste? Yo en verdad Le di muchas gracias a Dios Después que salí de ahí Porque A veces uno se quilla A uno mismo Y que concho Lo que le pasa a uno Pero Hay gente que no sabe Si ni siquiera se va a levantar mañana O hay gente que está respirando En un tubo Exactamente Exactamente Ok Pasa esa experiencia Sigue la carrera tuya Creciendo Y entonces Llegas A convertirte En uno de los mejores Del 2020 ¿Cuál es tu herramienta principal? El baño O sea De todo lo que tú haces ¿Dónde tú dices Yo soy bueno Esa cosa El bate Porque Desde el chamaquito Desde que yo jugaba allá en las abillas Lo que yo más demostraba Era el bate O sea Tú cuando vas a batir Tú dices Picha Vamos arriba Picha Eso me lo enseñó A usted mismo Que cuando entre Entre sin miedo ¿A qué entra? ¿Cómo es mi picha? Ok Ahora Viene la pregunta Fuego Ahora estamos entrando En los problemas Por ahí anda Uno Si ores todos Dices que son buenos Anda Colmejares Anda Armando Cruz Anda Luis Rabelo El caso es que hay muchos venezolanos Todo el mundo tiene un favorito Todo el mundo tiene un favorito Ahora Yo quiero preguntarle a Beltré ¿Quién es mejor? De Armando Cruz Colmenar Luis Rabelo Fer 3 Y me falta uno Me falta uno Espera Dímelo Dímelo Tú tienes una idea Infil Yo ganó con al cubano A Capé Ese que Ese mismo Dime cuál de esos cinco Es mejor Bueno Yo puedo decir que todos somos buenos Porque todos tienen su herramienta No todos se venden con la misma herramienta Oye pero ustedes tienen un relajo Ustedes Le pregunto a Armando y me sale con No somos buenos todos Le pregunto a la vez Ahora No, no Ustedes se combinaron ¿Qué problema? ¿Qué problema es esa? Mete los enganchos ¿Cuál ¿Cuál ha sido tu mejor trallado? Mi mejor trallado A mí Gracias a la voluntad de Dios Me fue casi bien En torito Pero uno Uno de los mejores Yo le puedo decir Fue Uno con Tessa Fuimos para Abaní Estábamos en otra llave Los jefes estaban ahí Y decía yo Bati de 3-3 Excelente De 3-3 de una vez Leña De 3-3 Ok Entonces ¿Con cuál equipo a ti Te fue mal Que tú dijiste ese día No hombre Ese equipo Ese equipo No me No me da suerte No En verdad Usted sabe que La cosa mala Uno como que no la sostiene mucho Y no No me acuerdo En verdad Ok Ok Bati de 3-3 Una pregunta ¿Cuál es la cantidad de jorrones que tú has dado? Lo más La más cantidad de jorrones que tú has hecho un trallado Que tú has podido conectar un trallado Tú hiciste un trallado Tú hiciste un trallado Y diste 3 jorrones Pero ¿Cuál ha sido el trallado que más jorrones que tú has dado? O sea MVP o MVP 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 Live Ok Fue uno con Toronto Creo que fue en enero Saque de 9 a 11 bolas Bárbaro Bárbaro Oye Pero excelente ¿Cuánto ¿Cuánto Beltré corre en la 60? Ahora me metí haciendo 69 Excelente Perfecto Beltré Vamos a entrar ahora Es un receso Y vamos a buscar un par de preguntitas Que tenemos Está bien De tus fans Mira esa ¿Qué se sintió estar en el PG Festival? Y se le dio beneficio a saber inglés Bueno Se sintió Como le dije Una experiencia maravillosa Porque lo tratan Como un grande liga Y lo bueno de saber inglés Es que uno se podía comunicar con los coaches Saber lo que estaban diciendo en los meetings También te dan Información sobre lo que es el Damien Que en Eric Que es el G-Forn Entonces Es bueno saber inglés por eso Ok Excelente Beltré Oye Eso te ayudó ¿Eso te ayudó Para seguir echando Un paquetón Un paquetón Sí Ok Mírate ¿Cómo se sintió cuando llegó al top 10 del mundo? Se sintió Magnífico Se puede decir Porque mi papá y yo Siempre estamos trabajando Para poder Vaya no sé de qué es el mejor Pero está entre los mejores Bien Bien Así es Así es Ahí está esa pregunta ¿Cómo aprendiste inglés? Bueno Comenzó Cuando yo tenía 11 años Me estaban invitando Los equipos así Y ya Para ese tiempo Yo no sabía mucho inglés Porque los equipos Yo jugaba Eran en Florida Y mayormente hablaban inglés Que eran cubanos Que eran cubanos Boricua Cosas así Entonces Nos invitaron Para Oklahoma Allá no se abre un agosto De español Entonces Yo lo que trataba era En Oklahoma Eso es Inglés por octubre Entonces Yo lo que trataba era De escuchar lo que me decían Y por palabrita Por palabrita Así fue aprendiendo Ok Excelente Excelente Ahí viene una pregunta Beltré Que tú te vas a tener Que agarrar bien Te vas a agarrar bien De la De la pared Del mueble Viene una pregunta Dura 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 Tira Tienes novia No tengo novia Ey ¿Qué pasa? No No tengo novia No tengo novia Papá No me digas que no No Tengo concentrado Acá mismo En lo que es la pelota Después Cuando Ya grande Liga Y se mantenga Uno comienza a buscar eso Ok No No Está bien Está bien Aquí Una buena preguntita Que tienes Ahí está Está lesionado ¿Y de qué? No Gracias a la voluntad De Dios No me ha lesionado Excelente El no trayao Uno de cansancio Que a veces Uno de bolsa La pegan Por estar perreando A los pincel Cosas así Sí No Es verdad No porque Oye lo que pasa Beltré A veces tú estás jugando Te dan un bolazo Te tira Te tira de cabeza Te duele un tendón Y tú deja de jugar Para el día Pero No porque Mayormente Mayormente Yo he sabido Hasta donde llega Mi cuerpo Por ejemplo Una vez Estaba haciendo Trajado con Minnesota Y me la pegaba En un pie Me llegué En un pie Y al otro día Me llaman Que tenía trajado Con San Francisco Y yo lo hice Igualito Con mi dolor Con mi bolazo En el pie Exactamente Porque yo sé Yo sé Hasta donde llega Mi cuerpo Exactamente Viene una pregunta Busca pie Para Vencer Tengo Ya está cerrado Con algún equipo No tengo Información de eso Ok Lo que pasa Es que Al pelotero Es difícil Decirle Si ya tiene Si no tiene Sí Eso mayormente Lo sabe El jefe mío Que es Jaime Exacto Yo no No me involucro De eso Los medios Juegan pelota Y que tiran Para Exactamente Tarán Vamos arriba Vamos a ver Que va a hacer Este hombre Con ese Bono Quizás Bueno Yo diría Ya lo había dicho Lo hablamos Ahora ¿Qué va a comprar Con el bono? Yo diría Una casa O poner bien A mi familia Y me voy a hacer Un lugar Que sea bien Ok Excelente Beltré ¿Cuál es tu Adiós A mi Estoy entre Francisco Lindor Y Javier Valle Y por qué Dime Explícame Esa diferencia Porque De Javier Valle Me gusta la emoción Que él juega Con el perreo Que le mete Al juego Y de Francisco Lindor Me gusta como La paciencia La tranquilidad Con ala para los roles La batea Lo humilde que es Ok 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 Entonces Tú tienes Tú tienes Una buena Una buena Visión Tú estás diciendo Tú estás bien Tú estás bien Entonces Ya Beltré Comenzó A ser Trayado Beltré ¿Qué piensa Beltré Cuando va a ser Un trayado? Normal Porque yo lo que digo Que eso es como Si fuera una práctica Normal Porque Los cabros Son gente normal No son monstruos Te vas a comer Si tú fallas Ok Eso es verdad Imagínate ya Después de tú Tener ¿Cuántos torneos Has participado El tren? Uf Hay mucho Hay mucho Hay mucho ¿Cómo cuántos? Más o menos Internacional Internacional Bueno Le pudiera decir Como Alrededor De 120 125 Por ahí Mueve Papá Ella es Un récord Bárbaro ¿Cómo te estoy Yendo en la escuela? Nítido Mi mamá Y mi papá Siempre me han dicho Que tengo que ser Un estudiante excelente Porque en verdad No se sabe Si uno va a llegar A la liga Eso nomás Lo sabe Dios Entonces Para tener una oportunidad Termino el bachiller Y lo que pasa En liga menores Si me lesiono Dios no lo quiera Tengo mi bachiller hecho Y me tengo En la universidad Ok Actualmente ¿En qué academia Tú estás Haciendo Tu práctica Y trabajando Actualmente Actualmente Donde Donde Bananas Porque ya Como usted sabe Jaime Queda en San Cristóbal Si Si Y está en verdad Algo lejito De mi casa Entonces Nosotros Nosotros conocimos Bananas Y ahí Estamos Haciendo La idea La idea Es Que a ti Se te hace fácil Y donde Bananas Jaime Jaime Tu agente Y las cosas Se manejan Se manejan Exacto Eso es así Eso es así Es perfecto Oye Tu manejo ¿Quién lo tiene Ahora mismo? ¿Quién Tiene esa mente Más extra? Mi papá No, no, no Pero Oye Ese hombre Es un intelectual Un cerebro Es un cerebro ¿En qué curso Estamos en el 93? En segundo De bachiller O En el nuevo formato En cuarto Ok Exacto Y ¿En qué colegio? ¿Cómo se llama? Colegio Metas Ok Excelente Entonces ¿Te ha quemado Algún día? ¿Te ha quemado así? ¿Te ha llegado con rojo? Rojo 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 Nunca Primero Me matan en mi casa ¿Qué? Ay, ay, ay Ah, pues Ah, pues Quiere decir que los viejos Son jodones con la escuela Sí, son jodones Con la escuela Porque los dos Terminan la universidad Entonces ellos quieren Que ellos siempre son Muchachos educados No, eso es así Oye La familia Siempre se ha dicho Que si la familia Quieren un buen pelotero Tienen que Darles esa educación Para que lleguen Para que lleguen a la mesa Tu mejor amigo ¿Cuál es? Bueno Hay gente que se va aquí Ya por esta respuesta Pero yo digo que Mi mejor amigo Es mi hermano Espérate 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 Sí, porque Usted sabe Que con un mejor amigo Usted comparte Los secretos de uno Siempre está haciendo coro Y con el que yo Más me reflejo Con mi hermano Que ellos siempre son Los que les cuento Mis cosas personales Ok No, porque Porque Eso es una realidad Tú estás hablando Algo que es sincero Y eso O sea Tú tienes tantos amigos Que tú no puedes señalar uno No, porque Se enojan los otros Entonces Usted sabe Que al que yo Tengo más confianza Es mi hermano Porque ya Es que hay una asesoría Increíble Si mencionaba A un hombre ¿Hay cuántos seguidores Que tú tienes? ¿35? No 52 mil Imagínate Si hay 52 Y tú dices uno Va a tener 52 mil 51 mil 999 mil En contra Sí Virao Ahora que tú me dices Manuel Beltré A mí me han dicho Que Manuel Beltré Es un niño Que practica Béisbol Que se está preparando Que viene al ataque ¿Cómo tú puedes Hablarme De Manuel Beltré? Bueno Yo puedo decir Él tiene su cualidad Diferente a la mía Vaya Claro está Él Como comenzó primero Es como más imperativo Así Yo no sé por qué Siempre los chiquitos Son como así Sí ¿Qué es lo que es? Espérate Espérate ahí Espérate ahí ¿Qué es lo que es? ¿Imperativo? Imperativo Se mueve mucho Ay, ay, ay Ay, mi padre Pues yo puedo decir Que él va a ser Un gran pelotero Con Dios por delante Si mantiene su cabeza Donde él la tiene Y se la ha llevado El consejo Va a ser un gran pelotero ¿Qué base juega tu hermano? Sior Sior Stops Ok ¿A qué mano batea? ¿Cómo se desempeña? A la derecha A la derecha ¿Tiene buen brazo? ¿Ugual que tú? Tiene buen brazo Tiene buen brazo Eh, tú sabes que tu hermano Para la edad que tiene Es uno de los niños Con más seguidores también Sí, él tiene muchos seguidores Sí Eh, eh, no son comprados Sus seguidores No, no son comprados nunca Mira Y me dice ¿Quién batea más de tú, tu hermano? Yo Ok, sí Porque dime Son quince para nueve ¿Cuántos años que tiene él? Once Once, once Onceñito Y la pregunta del millón Pavel Tres ¿Quién es mejor De Manuel Y Manuel? Ahora mismo soy yo Vaya, por la experiencia Y todo eso Pero yo digo que Si él sigue trabajando Y con los pies sobre la tierra Él puede ser mejor que yo Un día así Es verdad ¿Qué tú le proyectas a él? ¿Qué tú le veas a él? ¿Qué puede ser mejor que tú? Bueno, yo La edad que él tiene Primeramente Yo era Se lo puedo decir Medio obeso Medio gordito No tenía la habilidad Esa Él la tiene Como naturalmente Eso lo tiene Ok Ok Él tiene Él tiene Eso Natural Nació con eso Entonces quiere decir Que el papá Está metido en eso También También El papá Está ahí Dándonos Lincitos Y la vaina Y vamos para acá Sí Así que no estamos Manteniendo La cuarentena Bajamos Abramos un par de roles Y batíamos Y volvamos a subir Ese tema Lo vamos a hablar ahora Papá Ese tema De la cuarentena Esa cuarentena Es un tema Peligroso ¿Qué hace Manuel Beltré En este momento Que está pasando El mundo Para mantener Su forma física ¿Cuál es su día Bueno Yo me levanto Me estoy levantando Algo más tarde Que el usual Que es diez Once y media Cosas así Desayuno Como Bajamos a las cuatro 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 y quince Nos derechamos Bateamos Tenemos una mallita Y ya ponemos Rolling Después subimos Mi entrenador Yuy Que es el del gimnasio Me manda La rutina Tengo que hacer En mi casa Vaya De ejercicio Y cosas así Ok El entrenamiento ¿Quién te lo planifica Actualmente? Mi papá Él es que dice Cómo nosotros Tenemos que hacer Las cosas A qué hora Tenemos que ir Para Por ejemplo Para la física O ahora tenemos Que ir Para el gimnasio Cosas así Ok Bueno Pero Pero Según lo que yo He escuchado De tu carrera Tú siempre Has sido orientado Por tu padre Y tu padre Es que ha movido La ficha Tu papá dice Tú pa' acá Tú pa' allá Tú pa' allí Hablando de eso Tu papá a veces Se ha metido En un juego Que tú Estás bateando La ampalla Te canta Un strike Y el papá Se mete En el medio Y para el juego No, nunca Nunca Lo ha cogido Suave Lo ha cogido Suave Lo aprendí A coger Suave Y la doña Y la doña No, no Mi mamá Mi mamá Siempre lo ha sido Tranquila Sangre fría Ok Entonces Estamos en cuarentena Ya sabemos Cómo tú Estás entrenando Tú escuchaste Que Los equipos Van a A poner Las firmas A Enero O puede ser Antes De enero Pero Marlon Beltré Uno de los mejores Del draft 2020 De latinoamérica ¿Qué piensas De eso Que ahora Mismo Está sucediendo De que Puede ser Que firmen El mismo Dos de enero Eso Perjudica A Beltrán Algo Eso Lo desconcentra ¿Qué tú Me puedes Decir En verdad Yo no doy Mucha mente A eso Vaya Porque Sabe lo que Dios Quiera Él es el que Tiene el control De todo eso Y usted Siempre Tiene que Buscar El lado Positivo A Todo Si Lo mueven Para enero Es más tiempo Para ponerse Ready Para cuando uno No entre Trata de romper Todo el mundo Allá adentro Exactamente Eso es así Por ahí Suena muchísimo Equipo Que tú Estás Marrado A mí Me dijeron Que te firmó LINEJ Me dijeron Que tú Estás Marrado Con Me dijeron Que tú Estás Con Toronto Me dijeron Que tú Estás Con Yankee ¿Con quién Es? Como le dije Ahorita Yo no tengo El conocimiento De eso Eso lo tiene Mayormente Jaime Yo lo que me enfoco es Cuando me Tiren Después de Esas dos Líneas Tratar De romper Todo el mundo Ok Ok Tú ves Oye Tú A ti Te metieron En una fábrica Para trabajar Esamente Tú no Quieres Coger Un gancho Mi hermano Luis Alceno De Perfect Game Perfect Alceno Habló De ti Habló Bien Me dijo Que tú Eres Uno De los Muchachos Que Lo Puso A valer ¿Qué Tú Me Puedes Decir Del Alceno Del Una persona Me ayudó Mucho En la carrera De Perfect Game Porque él fue Que me introdujo A eso Lo conocí Cuando yo tenía Nueve años En el primer Choque que hice En Estados Unidos Yo estaba Ahí Me entran A batear Y él Me jalo Me dijo Ven acá ¿Tú eres Dominicano? Sí Yo soy Dominicano Y después Cuando yo tenía 12 años Él le escribió A mi papá Que necesitaba Un jugador Para un torneo De 14 años Y mi papá Le preguntó ¿Tú crees Que él saca El bate? Y le dijo Sí, sí Todo eso Entonces Nos invitaron En Perfect Game Era un torneo Maté Gracias a Dios Y de ahí Para allá A veces me abren La puerta En Perfect Game Ya tú ¿Cómo te dicen? El pelotero Del Internacional ¿Qué apodo ¿Qué apodo A ti te tienen Ahora? ¿O cómo te han Catalogado? Que tú has dicho Ah no A mí me dicen así A veces me han dicho esto Pero ¿Cómo te dicen? En verdad No No me he fijado mucho En eso En el apodo Mayormente me dicen Juniors En mi casa Porque como sabes Me llamo igual Que mi papá Y el chiquito También tiene casi Nuevo nombre Entonces Para no Ditercionar Ok Excelente ¿Qué manía Tiene Beltré Cuando entra Al terreno De juego? Que Que lo hace Sentir seguro ¿Qué manía? Se muerde La guantilla Se pone La gorra Que está sudada Hace 50 días ¿Qué hace En el tren Para tener Esa tranquilidad? Bueno yo lo primero Que hago Cuando salgo Al terreno Lo que hago Una oración Después de eso Por ejemplo Cuando voy a batir Antes de batir Siempre me tengo La guantilla La guantilla Es la primera Ah Espérate Tú ves Eso Eso es algo De Que ya Tú tienes Eso ahí En la mente Sí Ya eso Lo tengo que hacer Me pongo la izquierda Siempre primero Después me pongo Los protectores Y por último Siempre por último El caco Nunca Dique de primero O en el medio Siempre de último Eso te Eso te Así te ha manejado En tu carrera Sí, así yo siento Que me da confianza Cuando entro A la caja de bateo Ok ¿Tú has practicado Algún otro deporte? Bueno yo una vez Antes de jugar pelota Me inscribí en el baquebol Soy malísimo en eso Ok Y entonces en el medio Como de 11 o 12 años Una vez Una vez no Duré como 2 o 3 meses Praticando Fútbol americano Para mejorar la pierna La resistencia Y todo eso Ok Oye pero tú Eres Aquí Me comentan Que tú participaste En selecciones De República Dominicana Representaste el país Me dijiste Que eres de Panamá ¿En qué otro evento Tú has representado La República Dominicana? Bueno Lo representé Primero cuando fui a la Pony A Mayagüez Después fuimos a TES Una serie mundial Después fuimos Al mundial Después Al U14 Y por último El U15 El prem mundial Ok Ok Excelente Me dicen Que quieren saber Por cómo ¿Qué hay que hacer Para darle duro A la pelota? ¿Qué hay que hacer Para darle duro A la pelota? Bueno Esa pregunta La hace un fan tuyo A ver Yo lo que hago Trabajar duro Siempre Duro en el gimnasio En el play Antes de Salir a batir A mi pie En la jaula Mucha bola De sobol Mucha bola De sobol A veces pesa Cosas así Ok Ok Yo siempre te veo En las redes Emanuel Trabajando 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 ¿Quién te entrena En el gimnasio Actualmente? Mi entrenador Yuya El Dan Ok Él te ha ayudado Mucho Siempre está contigo Sí Siempre está conmigo Siempre que estoy Por ejemplo En esos premundiales U14 Mundial Siempre me escribo Como estoy Siempre me mandas rutina Pasea allá Ok ¿Cuándo tú dijiste Júgales a la pelota? A mí Estos ponches Estos errores Me tienen cansado Júgales a esto Si llegó ese día ¿Cómo fue? Y si no llegó Explícanos eso En verdad Nunca llegó Como le dije a los primeros Mi papá siempre estaba ahí Apoyándome Levantándome Siempre Cuando yo pienso Caerme así Pero ese día Querer dejar la pelota Nunca Nunca me ha llegado eso No Gracias a Dios Gracias a Dios Nunca me ha llegado Esa mente está positiva 24 Siento Todo el tiempo Ok Hay personas Que quieren saber Tu estatura Actualmente ¿Cuánto tú Ahora mismo mides De estatura? De estatura Estoy en 5'10 Estoy casi llegando A los 5'11 Y del peso 165 De forma Brother Activo ¿A qué piche De grande liga Te gustaría enfrentar? Yo diría Al piche el zurdo De Tampa Bay Se llama Blixnail Ey 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 Explícame ¿Por qué ese piche? Digo Bueno Porque cada vez que lo veo Aquí mayormente En mi casa El canal de Tampa Se ve mucho Entonces cuando juega Tampa y cosas así Yo lo veo mucho Y yo lo he visto Que es como medio difícil Batearle Yo siempre digo Si yo estoy ahí Me lo paro Le doy un cable Excelente Es importante también Beltré Informar Que tú eres uno De los peloteros Igual que Armando Que Erick Que tienen becas En Estados Unidos O sea Que si el equipo Si el equipo No te da un buen contrato Tú sabes que te falta Tenero Y tú tienes que salir Y a batallar Salir Sendo trayado Pero es importante Que tú me informes Que tú tienes una beca ¿Con quién tú tienes una beca? Yo tengo una beca Con FIU Que son las siglas De Florida International University Y esa universidad O sea ¿Por qué te ofrece esa beca? ¿Qué tú nos puedes decir Para nosotros aprender Cómo se consigue esa beca? Bueno Yo digo Que mayormente fueron Por los números De Perfect Game Porque Escuche esto Siempre Antes los cubanos Ustedes saben Que se vendían Por mucho dinero Sí, eso es así Y lo que decían De los cubanos Era que ellos tenían Números en Cuba De la liga Que ellos juegan allá Sí Entonces Perfect Game Ponen los números Siempre que usted batea Hace todo eso En la plataforma de ellos Exacto Si usted tiene Buenos números Ya sea El cabo de universidad El cabo de De MLB Lo van a seguir Entonces Me recuerdo que fue En el P.E.C.L.E. En el primero que hice Ok Que F.I.U. El señor Melende Me vio Antes de jugar Y habló con mi papá Y todo eso Y decidimos Tener El convivio con ellos Ok Muy bien Muy bien Eh La Si tú no fueras pelotero Si tú Ahora mismo Dices No voy a jugar pelota ¿Qué carrera? ¿Qué profesión Te hubiera gustado Realizar en una universidad? Uy En verdad No sé Así me Oye Ustedes son Ustedes tan dañados Completamente Porque ayer El tren Perdón Ayer el ravelo Yo no he pensado Eso Ah pero ustedes Están Están difícil En verdad Algo que me atrae A mí No sé por qué Es la fotografía Tirar muchas fotos Eso Eso me gusta No sé por qué Ok Eso Te encanta Sí Eso me gusta Ok Beltré Y diferenciando Los internacionales Los perfect games Los torneos de liga ¿Cómo cuántos perfect games Tú Tú has participado? Déjame ver Como alrededor de 60 De 60 a 65 Ok Eso está bien Sí Eso está bien 65 veces A un perfect game Y tiene 15 años O sea Actualmente Sí Actualmente Si Si tú Llegas A grandes ligas ¿Con qué pelotero? No Esa no es la pregunta ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál equipo te gustaría que te firme? Actualmente ¿Cuál equipo? Dime Mencióname equipos Que a ti te gustaría Que te firme Hay 30 Hay 30 Hay 30 Mencióname Aunque sea 2 3 Le voy a decir Le voy a decir Por lo menos 5 Creo Ok Me gusta Tampa Me gusta Muy buen equipo Me gusta Washington Washington Me gusta Toronto Toronto Me gusta Toronto Déjame ver Me gustaría A los 2 Yo creo que ya Esos 4 Esos 4 Esos 4 Bueno Yo quería que tú Mencionaras a los yanquis Porque los yanquis Hay una presión En los yanquis Eso no tiene madre Eso no tiene madre Pero Pero Está bien la respuesta Evel 3 Eh Tú sabes que Hemos hablado Bastante Ya Te conocemos Estoy sorprendido La preparación Tu familia Las cosas Si tú tuvieras que darle Gracias a Dios ¿Por qué tú Le dieras la gracia? Primeramente Por la familia Que me dio Siempre están apoyándome Siempre están conmigo Y segundo Por el talento Que me dio Y por la ayuda A desarrollarlo Eso oye Amén Así es Las bendiciones Van a llegar Eso está perfecto Y Ahora Que Que esta situación Eh Nos está afectando Veltré Mañana Cuando sale un terreno Cree que está Fuera de forma O Veltré Se siente confiado Confiado Todo el tiempo Porque Es una bola Y la bola Siempre igual En todos lados Uno lo tiene que Tratar de salir Al terreno Hacer tu trabajo Efectivamente Efectivamente Bueno Estamos llegando Al final Ya Instagram Está Diciendo Bye bye Déjame ver Si yo Por favor Un par de Pregunticas Que te han hecho Tú tienes muchos Seguidores Tienes mucha gente Que te sigue Eh Yo quiero que Oye Tú conoces a Melende ¿Verdad? A Melende A Melende Te manda saludos Saludos para él Tienes Mucha gente Si tú tuvieras Ahora mismo Si tú tuvieras Ahora mismo Eh La opción De estar en un juego De grandes ligas Y tú Tienes A tu jugador Favorito Que me mencionaste Al lado Si Tú le dijeras Lo que tú Lo tanto Que tú lo admiras O tú lo vieras A él Como simplemente Otro pelotero Bueno que tú Yo le dijera Lo que yo admiro Lo que yo admiro Pues por ejemplo Como le dije Lindor Me tocó una vez Tocamos con él Porque Yo practico Allá en Estados Unidos Cuando yo voy Con el primodel Con Cristian Lindor Entonces En diciembre Tuve la oportunidad De conocerlo Practiqué como Tres, cuatro veces Con él Excelente Bueno Bertré Bueno yo Yo personalmente Estoy sorprendido Los fans tuyos Yo me imagino Que no No le cabe Otra pregunta más Se ha respondido Todo Se ha hecho Estamos claros Esta entrevista Ha sido Histórica Te damos las gracias Gracias a usted Por tenerme Por su humildad Salúdame a tu papá Tu mamá Te deseamos Mucha suerte Vienen mucho Trallado Yo sé que Que tú estás positivo Y Siempre deseándote Que sigas Para adelante Así que Amén Gracias Despídete Despídete de tu fan Y Mándale un saludo A que tú Creas Que Que está contigo Ahí Un saludo A toda esa gente Que me siguen Que están aquí En el live Gracias por apoyarnos Y nos vemos pronto Excelente Así que Mi hermano Beltré ¿En qué tiempo? Que ya estamos terminando Ya me dijeron Que me falta un minuto y medio ¿En qué tiempo Beltré se proyecta En grandes lindas? Yo diría que Me gustaría Entre año y medio Ay Dios Oye Pero no Es récord Que quieren poner Es un récord Que quieren poner Pero Vamos a hacer La próxima entrevista La vamos a hacer Ya después de ser Un pelotero profesional Está bien Y despídete Con un consejo Para los que Quieren ser como tú Bueno Yo la consejería Que siempre Escuchan a su padre Siempre trabajan duro Y nunca piensen En compararse con el otro Porque siempre La competencia de ustedes Es uno mismo Traten siempre De mejorarse cada día Cada día Trabajan duro cada día Para tratar de ser Un mejor pelotero Bueno Beltré Muchas gracias Te cuida Y Que tenga muchos éxitos Muchas gracias Igual